¡Sin, dos, tres, dos! Esta es la manifestación de voluntad que los guaraneros han venido a expresar en el punto soberano colocado en la avenida principal de Menca de León y la organización Doña Menca de León y en Guarena. Estamos viendo gran afluencia de ciudadanos guaraneros, de ciudadanos del municipio Plaza, quienes han venido a expresar esa voluntad de que la constituyente que propone Nicolás Maduro no sea una realidad. Hay diversas personas quienes han estado expresando en estas 15 mesas colocadas en este punto soberano de la organización Doña Menca de León ese deseo de que la constituyente que está proponiendo Nicolás Maduro no sea posible. Son interminables las colas que nos reportan hoy en Guarena y nosotros estamos haciendo constancia, dejando constancia de que efectivamente la gente está fluyendo a los puntos soberanos a expresar su deseo de que la asamblea constituyente propuesta por Nicolás Maduro no sea posible. Parece que la gente se cansó de sufrir las carencias de la falta de comida, de la falta de medicamentos y han venido a expresar, especialmente en este municipio Plaza del Estado Miranda, anteriormente conceptualizado como uno de los municipios revolucionarios, uno de los municipios con que la revolución contaba con más apoyo, sin embargo hoy estamos viendo que la gente desea un cambio, la gente no tiene, la gente dice que no tiene comida. Esto es lo que la gente expresa acá en el municipio Plaza del Estado Miranda. El gobierno va a caer, si va a caer, si va a caer, este gobierno va a caer. ¿Por qué usted dice que el gobierno va a caer? Señores, va a caer por el hambre que estamos pasando, por el atropello que nos da la guardia, la policía, no somos merecedores de esto y está bueno que nos engañen, que nos manipulen por una bolsa de comida. Me he dado cuenta que hoy en los puntos soberanos que hay en Guarena, la manifestación popular es igual, los puntos están full de gente, hay constancia de esto, ¿por qué la gente ha cambiado de repente de la noche a la mañana? Por el engaño que nos han dado, señor, nos engañaron, engañaron al pueblo, nos engañaron a Venezuela. Si no respetan la constitución, mucho menos van a respetar la nueva constitución. A partir de mañana, ¿cómo será el pueblo de Venezuela con este mensaje que ustedes están enviando? ¡Más unión! 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 Bueno, muchas gracias. Desde acá, desde Guarena, les estaba informando Ramón Antonio Pérez y esto es lo que la gente está expresando respecto a esta manifestación de voluntad, esa firma que hoy han venido a entregar en contra de la constituyente que está proponiendo Nicolás Maduro. La gente parece que está clara. La amiga, ¿qué me desea decir? Que eso no puede ir la constituyente porque lo vamos a hundir como el barco del Titanic. Nos vamos a destruir. Ha habido amenaza de que a la gente le van a quitar las bolsas, las cajas de comida, que no van a tener acceso a vivienda. Sí, ha habido amenaza. ¿Hay constancia de esto? Sí, ha habido amenazas. Menos palabras porque no tenemos nada escrito, pero sí nos amenazan. Señor, yo soy de Barcelona, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que le están pagando por hacer encuestas para preguntarle a la gente si tienen caja de CLAA, todas esas encuestas estúpidas que hace el gobierno. Yo tengo un amigo que le están pagando 100 millones, 100 mil bolívares, le están pagando 100 mil bolívares, una caja de CLAA y un teléfono para que haga ese trabajito. Y por ser miembro de mesa electoral, también le están pagando 100 millones y otra cajita más. A partir del día de mañana, ¿cómo visualiza usted a Venezuela con esta manifestación de voluntad que hoy está en la calle? Este es el primer paso para nosotros, salir a la libertad, este es el primer paso, salir de ese presidente estúpido que tenemos. Nosotros no queremos constituyente, nosotros queremos un nuevo presidente. Muchas gracias. Bien, y estas son algunas de las expresiones de los vecinos de acá, del municipio Plaza, del Estado Miranda, un municipio anteriormente catalogado como revolucionario. De hecho, las consignas del gobierno decían que aquí nació la revolución, pero al parecer hoy también la revolución está acabando en el municipio Plaza del Estado Miranda. Y este es otro punto de alegría acá en la organización Menca de León y de Guarena, donde la gente está expresando ese deseo de salir del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar a ver qué dice la gente. ¡Viene el trombo! ¡Viene el trombo! ¡Venezuela! ¡Libertad! ¡Viene el trombo! ¡Venezuela! ¡Libertad! Esto es lo que la gente manifiesta acá ahorita en la organización Menca de León y de Guarena, municipio Plaza del Estado Miranda. Hay mucha alegría en este punto soberano y nosotros hacemos un corte desde el municipio Plaza del Estado Miranda. Les habló Ramón Antonio Pérez. ¡Viene el trombo!